¡Escondete! ¡Escondete! Ya un trozo... ¡Se acaba! Sólo que el tanta no quiera Mi amor tendrá que esperar Tota ya no falta mucho ¡Para eso que viene, ya que no le da! ¡ Woah, rollo! Yo no me voy a esconder ni detrás de la puerta ni abajo de la cama Lo mucho que yo te quiero que sepas con tanta que sepa tu mamá Esto se hará realidad, seré tu dueño mujer De tu caricia adornosa y voz a la rosa de mi amanecer Mi rancho en la soledad, bajo de un año a robar Esperando a mi dueña paisana, mi sueña de letra llegar Y se acaba, ya me cansé de esperar Ahora te debo llevar, suba mi prenda en la zanca Vamos pa' el rancho de la carroba